Miren muchachos, no te digan, quítate del camino, tú no ves que por ahí viene la literatura. Cuando ya no veas el mundo, qué sorpresas se van a llevar, no lo busquen aquí en esta tierra, que Jesús ya lo vino a buscar. Cuando ya no veas el mundo, qué sorpresas se van a llevar, no lo busquen aquí en esta tierra, que Jesús ya lo vino a buscar. Cuando ya no veas el mundo, qué sorpresas se van a llevar, no lo busquen aquí en esta tierra, que Jesús ya lo vino a buscar. Se murió Martín ahí en la carretera, me prendieron cueva porque no había vida, cuando me dijeron que Martín murió. Se murió Martín ahí en la carretera, me prendió la vela. Oye, 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 oye. Ay, en la carretera yo lo vi caer, oye, oye. Oye, me rosa, qué pena me da Demasi murió ayer en esa edad Oye, me rosa, qué pena me da Oye, me rosa, qué agony, qué pena me da Oye, me rosa, qué importa meор ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!